Onsul Yaya Namaha, mis hermanos infinitos de Unsoha, a pocos días de celebrar el equinoccio de primavera, el día 20 de marzo, seguido el 21, vamos a tener la super luna llena en Libra, y esta luna nos invita a buscar el equilibrio en las cosas que hacemos, pero el día 20 tenemos el equinoccio, y es el renacimiento del planeta Sol, el renacimiento de ese astro que nos ilumina, como le dije, incondicionalmente, cuando su luz se vuelve tan luminosa como la luna, es la fiesta pagana donde celebramos el surgimiento de la primavera, después de un duro invierno, y ahí es que yo quiero que tú pienses, es el nacimiento de todas las cosas que tú quieres, es darle fin a la negatividad y darle la oportunidad al positivismo, un día para celebrar, un día para abrirte a nuevas posibilidades. Las personas que ya tienen el símbolo de la riqueza infinita de Unsoha, les sugiero que busquen un pañito rojo, y ahí van a colocar el símbolo de la riqueza infinita debidamente reprogramado, y lo van a colocar afuera para que coja un poco de ese sol. Cuando ustedes ordenan el paquete de Unsoha, se le envían las semillas de la prosperidad, un día muy auspicioso para celebrar, para plantar esas semillitas con esos deseos. Y esta semilla la van a colocar encima del símbolo de la riqueza infinita de Unsoha, repitiendo el mantra del sol, On Sur, Yaya Namaha. Les sugiero que se pongan un proche, una camisa blanca, porque es el color de la pureza, y es un color muy auspicioso para utilizarlo ese día. Vamos a pensar positivamente, y vamos a sembrar semillitas. Vamos a colocar las dos manos encima del símbolo de la riqueza infinita de Unsoha, repitiendo las cosas que deseamos, y vamos a coger las semillas, y vamos a pasarla por las manos, repitiendo el mantra On Sur, Yaya Namaha, y después vamos a colocar el símbolo afuera para que se cargue. Luego pueden coger esa semillita y colocarle un platito, y dejarlo cerca del símbolo de Unsoha. Es un ritual muy poderoso que te va a ayudar a conectarte con tus deseos. Aprovecha la oportunidad y piensa cuáles son esos deseos que tú quieres realizar este año 2019. El año, como le digo, está todavía empezando. Y el día 20 de marzo es un día muy auspicioso para celebrar, para plantar esas intenciones. Y también seguido tenemos la super luna llena en el signo de Libra, que busca el equilibrio. Quieres saber si lo que tú estás haciendo te va a llevar a la meta. Si hay un equilibrio entre lo que tú sientes, lo que tú quieres y lo que estás haciendo. Dios te bendiga infinitamente y espero que tú aproveches esta fiesta pagana. Caminen descalzo, busquen su familia, busquen amistades. Es un día para reconciliarnos con la familia, con ese amigo, hacer una llamada alentadora. Un día muy bueno para comprar girasoles, flores del sol. Esas flores que nos recuerdan que somos hijos de Padre Sol. La luna y el sol están celebrando que tienen la misma luz. La luz de este día va a nacer en el este. Porque eso te quiere decir, estoy aquí para ti. En el este nace la oportunidad. En el este nacen las intenciones. En el norte, que es donde te recupera, viene la manifestación. Dios te bendiga. De salud, de amor, de abundancia y de prosperidad infinita. Don Soha. Durga, Durga. ¡Nos vemos en el próximo